Yo amo usar el internet y por supuesto que amo internet de cablevisión porque es rápido. Así me entero al instante de lo que está pasando, por ejemplo, a través de mi cuenta de Twitter o en Facebook. Amo también esta cercanía que puedo tener con familiares que viven lejos. Tengo una prima que vive en Australia y prácticamente podemos desayunar juntas con estas videollamadas. Y también por otro lado con las niñas que preguntan tanto. Nos metemos a ver videos. Es una manera de conectarnos mucho más. Por supuesto que también trabajo mucho con internet. Tengo comunicación directa. Lo que más me importa, por supuesto, es también darles un mejor futuro a mis hijas. Y por eso es que tenemos internet de cablevisión porque, insisto, es seguro, aprenden, se divierten y yo también. Presentamos un internet súper rápido, ahora al mejor precio. Es para ti, es para Andrea. Es internet para todos.